Este lunes comenzarán de manera oficial las clases a distancia y aunque no serán a través de internet, los padres y madres de familia saben que sus hijos e hijas requerirán utilizar dispositivos electrónicos. Algunas madres de familia aseguran que en estos momentos es complicado adquirir alguno, por lo que ya comienzan a preguntar precios y el costo puede ir mínimo a partir de los mil pesos. Dijera usted, tengo la citación ni para tablet ni para internet. ¿Ha comparado algunos precios? Pues sí, 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 hemos comparado, pero es cuestión de checar precios más que nada. ¿Cuánto estaría dispuesta a gastar? Pues es que no sabemos ahorita cómo está la situación económica, está muy difícil. ¿Cuánto cuesta alguna? Pues hasta muy caras, dos mil, tres mil pesos, más económica hasta mil pesos. Yo creo que sí, por lo mismo de que hacen falta, se va a uno a sentir obligado a comprarlas. Digo, ya hay muchos que se sienten obligados, pero ¿habrá algunos ahorros? ¿Será complicado adquirir alguno? Pues sí, complicado porque no hay dinero, no hay de dónde sacar para comprarlas. Esperan que las empresas y vendedores de estos productos no abusen de la inminente necesidad, ya que de lo contrario su compra sería aún más complicada. Comerciantes y dueños de establecimientos de electrónica aseguran que los precios de tabletas y celulares se respetarán justo cuando ya notan la comparación de precios por parte de las familias poblanas. Con todo ese tema de las clases virtuales o en línea, vienen los padres de familia a buscar un equipo, un teléfono celular que pueda cumplir las expectativas que ellos necesitan para esta función. Saben que la condición económica de la sociedad es complicada como para adquirir estas herramientas y por eso detectan que la mayoría de sus ventas que efectúan son con un sistema a crédito. El 90% de las ventas que nosotros hemos tenido ha sido a través del sistema de crédito. Realmente por esta situación también que estamos viviendo, muy pocas son las personas que lo están adquiriendo al contado. Entonces la mayoría va por un sistema de crédito que estamos manejando. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para CET Noticias, Andrea Casco.